A principios de año te informamos que tras la crisis de contenidos que vive Televisa, la televisora decidió por apostarle a melodramas que gusten a los más jóvenes, y es por eso que se jugaron su última carta en un remake de un clásico para que los millennials lo amen. Se trata de nada más ni nada menos que de la telenovela Rubí, la cual fue protagonizada en 2004 por Bárbara Mori, misma que es una historia original de Yolanda Vargas Dulce. A pesar de que no dieron fecha de estreno de la nueva versión que constará de 25 capítulos, finalmente, la antología de Fábrica de Sueños sacó a la luz un adelanto, en un mundo donde las buenas siempre ganan. Ahora quien brilla y gana es Rubí. Sin duda este remake ha causado polémica entre los televidentes, pues aseguran que... Los refritos no es una opción para conseguir rating, además algunos se sorprendieron por el aspecto de la protagonista, pues... Bárbara Mori traía look en cabello oscuro, y en esta ocasión es rubia. ¡Suscríbete al canal!